Adha Yoga Anushasanam 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 de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Para el Sutra 3.7 Otra opción es cantar cada palabra en el Sutra individualmente. Tarayam antarangam purvebhyah Tarayam antarangam purvebhyah Tarayam antarangam purvebhyah Tarayam antarangam purvebhyah Para el Sutra 3.8 Tadapi vahirangam nirviyasya Otra opción es cantar cada palabra en el Sutra individualmente. Tadapi vahirangam nirviyasya 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 Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos nuestra exploración del capítulo 3 con el Sutra 3.9. Si Desenreda el Hilo forma parte de tu día o de tu semana y quieres vivir la generosidad, te agradecería que fueras a simple-yoga.org y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. También pronto podrás tener el libro de Desenreda el Hilo. Hasta la próxima. Namasté.